Bueno, ante todo muchas gracias y agradezco siempre a ustedes y a Canal 6 la oportunidad que nos da para poder informar y poder mantener al tanto y actualizar un poco a la gente. Nunca es tarde, lo tarde es no hacerlo, pero siempre es útil poder llegar en algún momento a prestarle atención un poquito a la patología venosa, que es un problema que tarde o temprano siempre evoluciona. O sea que, doctor, ¿se me van a ir las varices? ¿No me van a volver más? No, no es que no me van a volver más. Es como si usted se dedica, se ocupa y demás va a tener las piernas muy bien, pero si usted no se ocupa, se abandona, es como cuando un paciente quiere bajar de peso y baja de peso y hace dieta, está bárbaro cuando empieza a comer nuevamente. Entonces el comer nuevamente para las piernas es sedentarismo, aumentar de peso, embarazos en las chicas, mujeres, ciertos métodos anticonceptivos también, un montón de factores que repercuten a lo que no es móvil, que es la herencia. La herencia siempre nos lleva a traer problemas circulatorios. Y decíamos que nunca es tarde porque ya viene el calor, ¿no? El problema es la exposición al sol, cuando queremos combatir esas telanjectasias, esas venitas chiquititas que realmente le tire mal a todo el mundo, chiquititas jóvenes, que cada vez más jóvenes le aparecen. ¿Y cada vez más jóvenes? Sí, cada vez más jóvenes. Hay muchos factores que siempre predisponen a que las chicas presten más atención también, porque antes no es que no le aparecían, sino que no se veían o no se buscaban, porque el ser joven es sinónimo de que no podía tener trastornos circulatorios. Los trastornos circulatorios siempre venían después de los embarazos y demás, era porque les prestaban atención a las piernas. Pero también la celulitis, otro problema del verano, que es un problema serio, pero hoy en día se combate perfectamente con mesoterapia, que es una técnica que se usa y que está en boga en todos los modelos argentinos, que no hay mujer que no tenga celulitis, simplemente tienen el menor o mayor grado. Porque no es que en cuánto tiempo se me va a ir, doctor. No, el tiempo va a modificar de acuerdo al paciente el grado que esté de su enfermedad. Pero siempre es un problema circulatorio, siempre es un problema que hay que prestarle atención. Normalmente en la época del año, siempre otoño-invierno es ideal, pero primavera es cuando se descubren, cuando no ponemos los cortos, como dijiste vos. No hay que solamente esperar a que aparezcan, por lo que estás diciendo, que aparezcan las primeras venitas. Me parece que por lo que vos decís hay que prevenir eso. Sí, el problema empieza cuando en el verano estamos con piernas cansadas, molestias, se nos hincha un poco las piernas y no nos damos cuenta, porque no usamos calzados apretados, siempre usan las mujeres sandalias, ese tipo de calzado que no te pone manifiesto que se te hinchan las piernas. Entonces, ahí es el momento de prestarle atención antes de que aparezcan las varicosidades, porque todo efecto causa, siempre empiezan a pesar la pesada de piernas, malestar, después ya se nos empieza a desmatizar las piernas, pero previamente aparecieron arañitas, y de buen momento nos aparece una flevitis, que en el caso es mucho más avanzado. Siempre, no importa el estadio, siempre tienen tratamiento, y la solución siempre está en la cáncer, muy en boga en todas las revistas de moda y demás. La circulación es parte fundamental de nuestro organismo, y no la cuidamos como la debemos cuidar. No nos damos cuenta, porque la situación laboral, las ocupaciones y demás, siempre la dejamos para adelante o para después. Esto creemos que fatiga normal del trabajo, y nos damos cuenta que tenemos algún problema cuando nos aparece una varice importante, o una flevitis, o un problema de eso. Entonces eso siempre es lo que nos perjudica. ¿Hay dolor antes de que aparezca alguna vena importante? Normalmente la sensación de pesadez, piernas pensadas, cansadas, uy, estoy cansada, uy, todo el día estuve andando a última hora del día, es cuando tenemos, y no nos damos cuenta en el verano fundamentalmente. Entonces cuando después de todo eso, uno se observa y dice, uy, me apareció esto. Y claro, eso es consecuencia de la mala circulación. Pero hoy en día con prevención hay muy buena medicación bioral, en el cual los pacientes se estabilizan la sintomatología y la pasan muy bien, y un tratamiento que todo se puede actualizar y que realmente se puede solucionar.